Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video de la canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 con mods Waka Islands, episodio número 6 Como recordamos en el episodio anterior hicimos varias cosas entre ellas Primero que nada morir, morir de una manera estúpida Y después fuimos hasta allá Lo que pasa es que casi me caigo así que antes de explorar ya que no quise pues me puse a poner todo esto por aquí para cuando pase y tal Porque estaba pensando que ahí pudiera ser un fuerte en el que me puedo quedar, no sé, no es una idea Ya todavía no voy, verdad Vale, ahorita estaba, cuando intentaba presentar, este, un whatsapp de Brenda, vale Este, ahorita cuando intentaba presentar estaban un poquito pesadas estas criaturas de aquí así que lo puse en pacífico Y de hecho no, nadie Vale, vale, tengo carbón, sí, sí, tengo antorchas ¿Cuántos por aquí? Vale Vale, esto así ¿Cuántos? ¿Cuántos diamantes? Ah, vale, tíralo Vale, esto por acá Ahora sí, ¿no? No tengo ni idea ¿Cuántos diamantes tengo? ¿Dónde los guardo? Por aquí ¿Cuántos diamantes? Ah, por cierto, todo esto lo cambié Puse una entrada por aquí para salir rápido Y ya ven que, por culpa de esas antorchas, por cierto, no las puse de vuelta Capaz si aquí se me genera alguien Y otro acampante ¿Ahora? Vale Tapé todo esto y ya ven que se había quitado por eso de las malditas antorchas De ese mod, la verdad que no lo había volado a hacer Y tal, y bueno, pues Ahora vamos hacia afuera, espero no Encontrarme con alguien por aquí Ya, 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 ya casi es de noche Así que Es que pudiera dormir La verdad Ay, me la voy a jugar o no Me voy a llevar la cama Para una Para medidas desesperadas Vale, vale, sí, tengo los dos cofres Muy bien, vamos para acá Voy a iluminar por aquí Porque me voy a hacer que en este momento Andale, ya empecé a escuchar, empecé a escuchar Estás aquí, ¿verdad? ¿Cómo no te... Es un maldito ojete Vente, 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 vente ciclope Vale, ese es el problema Es que tengo que ir de uno a uno De hecho, lo ideal sería tapar aquí Ya pues todo lo que me encuentra adentro, pues Ya sea mi propio problema Como sea, decía Escuchó a alguien A ver Me molesta un poquito esto del sonido Es que Yo lo escucho súper alto Porque tengo los cascos Puestos y tal Y molesta A ver, como les decía Es que esto es simétrico, ¿saben? Y me gusta mucho Porque Aquí pues podría ser la zona de hornos Y allá también otras son de hornos Porque realmente tener muchas Muchas mesas de trabajo Pues igual no No sirve, pero Es que se ve súper genial, ¿no? Esto es medio loco Lo sé Vale Ahora vamos a subir Pero antes me voy a llevar todo esto Ah Ah, también me podría llevar esto Andale Con esto me voy a hacer una Una de estas Un manzano teoro Esta de estas manzanas súper guapas Vale, le pongo esto en modo turbo Vuelvo para acá Y me llevo esto Para que este Pues realmente no sé por qué me estoy llevando esto Vale, ¿y aquí qué hay? Esta es alfombra, ¿verdad? Ahí igual me la llevo Quizás la use por algo Vale, ahora pongo esto Antes de ir por aquí Qué guapo Ahí, subo Ah, creo que por acá también vi una pintura, ¿no? A ver No Era por acá Bueno, quizás igual me la estoy jugando Y no vi nada Sí La figura de este De verdad Que es una facción de divergente, ¿vale? Vamos Del libro No sé si arriba A ver que nos encontramos Cierro por aquí No me voy a hacer que me vengan Cierro por acá Esto es solo para revisar bien Y ahorita lo abro Vale, aquí no hay nada Vaya timo No hay nada Vaya timo Espada de hierro Sí, sí me va a servir Una zanahoria Una papa Para plantar Muy bien Una cabrón podrida Realmente yo pensé que me iba a encontrar algo Algo super guay por aquí Vale Eh, pues realmente no estoy encontrando muchos enemigos por acá Bueno, quizás me la estoy jugando Y ahorita que acabo de decir esto Me va a aparezca ¿No? ¿Y cómo llego ahí arriba? ¿Eh? No, no tengo ni idea Voy a subir Espero que Espero no encontrarme con alguien Que me tumbe Lo estoy viendo ¿No? Uy, genial Vale Pongo esto para aquí Esto para aquí Eso Por aquí Esto por aquí Esto, esto Esto, esto Y por acá lo mismo Y es que esto significa que ya tomamos el fuerte Y ahí hay fuego y aquí no ¿Y aquí qué hay? Ah, una arena de rack Ah, pues Eh, valdría hacerme un encendedor Y después ponerle fuego Esto, esto Y luego quito esto Y lo compro Vale Eh, realmente yo pensé que iba a ser más difícil Llegar hasta acá Porque dije No, es que este es un lugar super guay Acá Escucho Es que escucho enemigos Pero no sé dónde están Voy a poner la cama por aquí Voy a dormirme Y ahorita salgo hacia afuera Es que escucho a alguien que se está muriendo afuera Pero realmente yo no veo nada A ver Este tipo Quiere morirse, ¿verdad? Este otro que usa la magia Oye ¿Qué fue eso? Es un cobarde No pelea de verdad O sea, mira ¿Quieres pelear con proyectiles? Pues yo también peleo con proyectiles ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Te quedas loco, ¿verdad? Vale A otra vez ¿Dónde estás? Muéstrate Ahí viene este Es un primo de un Yeti, ¿no? Sasquatch Sasquatch ¿Qué harán los nombres? Suena como algo que dirías cuando estás vomitando ¿Dónde estabas? Ay, no te veo Ay, no te veo Ay, jeje Ay, son, son Oye, se ve súper genial esa animación desde que se desintegran por el fuego Vale Ya estoy, ¿verdad? Estás por allá No Vale Esto se me Vale, vale, vale Sigo, sigo, sigo Ya no está, ya no está Ok, ahora pongo entercidos por aquí porque no quiero que se me generen Y a otra vez Este Es más, así te voy a tirar Vete Toma por saco Escucho a un esqueleto No sé dónde está Y no lo voy a buscar realmente porque no me quiero caer Vale, pongo eso por aquí Ahora Aquí Estaría bien poner como Como una puerta Por mientras voy a tapar así Porque aquí adentro voy a vivir Ya Ya lo estoy viendo Regresamos A ver que me encuentro Tengo miedo de encontrarme uno de esos Así todos Un pollo aquí adentro Dos pollos aquí adentro Tres pollos Vación de los pollos Con De tus cargadores A ver Yo no sé cómo está eso, eh Yo ilumino Ilumino bien Y de todas maneras me aparecen aquí Comida, comida, comida Comida Puerco crudo, ¿no? Bistexito Voy a poner a cocinar el puerco Nomás me echo un bistec Vale Puerco, puerco, puerco Y palos Te voy a poner unos palos Te cocines con palos Vale Dejo esto Esto aquí Y esto aquí Que sonre Estos apliques Un ciclope Vale Llego esto del tiempo Eh, todavía me queda el tiempo Vale ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Eh? ¿Eh? A ver ¿Está comido? No puedes, ¿verdad? Miedo No, mentira Si me oso soy yo Porque me quedo aquí adentro Esto Es que esto Del creeper Podría hacer algo con él Algo así como un monumento Tengo una idea Quizás se generan por todas No, no, no Es que arriba No tiene sentido Ah, no sé por qué Se generan enemigos aquí adentro Eh, puse todo esto Para que ya no aparecía otra vez Un árbol Eh, el árbol aquí Porque al final lo maté Oye ¿Tengo activado esto? Ah A ver si hay yo Si, para que ya no se aparecían Los árboles Porque el árbol Se casi ya mata Al final lo maté Pero Ah Pero ya no quiero que se genere Así que pasa mucha iluminación Por aquí Vale Voy a guardar todo esto del oro Porque Esto Me va a venir súper bien Para hacerme manzanas doradas Que de hecho Si ocupo Y muchas Entra Es cobarde Es que Este Yo creo que no sabe pelear Porque ataca con magia Cobarde Es que ya estaba miedo salir Ahí hay un cargador Otro cargador Escucho por aquí Es que escucho un enemigo Dice que el tiempo se agotó ¿En serio? ¿Pero cuánto tiempo llevo guardando? Realmente llevo muy poco Podría Oh por cierto ¿Dónde está mi bloquito? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Disjunctio Esto lo escondo Bloquecito La última vez que lo vi Está por aquí Ah mira el bloque Vente 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 Lo quecito Ahí está Ah es lento Pero Vale A ver Si le doy Si le doy No Era shift No tengo ni idea De cómo era esto No 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 Es que era así Shift Vale Necesito Aumentar los 200 de vida Para Para Aumentarle esto A ver Dejen Como ¿Cómo era? A ver ¿Cómo se llama? Para Para mejorar la vida Oye Tú quédate aquí Blocklink Blocklink No Entonces ¿Cómo se llama? ¿Outdate? No 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 A ver No Esto Andale Andale Es este Custom No Y cuál es la La receta De este Es Cuatro de madera Y Digo Si Cuatro de madera Y cuatro de cosa Vale Tengo todo ¿Verdad? Muy bien Por aquí Esto Por aquí Esto Por acá Esto Por acá Y ahora Esto Así Y esto 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 va a ser Básicamente A ver Ahí está Y te voy a dar una espada Una espada que todavía no puedes usar ¿Verdad? Ok Voy a salir y voy a atacar a alguien Para que el bloque me siga Y que él también lo ataque Y así gane experiencia No, pero eso es no Ah, sí Loquecito Atácale Murió Ay, loquecito Es que lo puedo volver a generar Pero me va a quitar vida Loquecito Es triste tu vida Sabes No aguantaste el primer enfrentamiento Es que esto es lo que te tiene que enseñar un padre Prácticamente yo soy tu padre Te estoy enseñando esto Oye, por aquí había apoyos Te estoy enseñando esto Y mueres al primer intento No, 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 no Genio Me curo la vida Es que podría comer esto No, no, no Mejor esto Ah, sí, sí Por cierto Puse esto para que Para plantar por aquí Quiero plantar trigo Para tener pancito Panecitos Eh, qué genial es Este Y pues así Este Pues tener más comida Y nos apillando Y nos dar Es que eso da comida como siempre Por acá Es que sí no me sirve Porque se están generando solo más esquinas Y no No, no, no Así no se puede Otro de estos Loquecito ataca ¿Ya no atacas? Uy, 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 uy Casi me tira Loquecito Ah, da pena Loquecito Ah, mira Hay una vaca por aquí Yo sé que por aquí Vi una vaca Si mato a la vaca Ah, amigo Ya sé que es lo que puedo hacer Pero va a ser en el siguiente episodio Porque es que ya se me hizo un poquito tarde Ah, por cierto Estoy grabando a las 10.35 de la mañana Es la primera vez que grabo en la mañana Bueno, ya te dije Bueno, hoy no tengo mucho que hacer Así que Bueno, pues me voy a poner a grabar Para adelantarle Y así no ser tan estresado Con lo de Este El video de mañana y tal O igual En la noche Bueno Mañana en la madrugada Voy a grabar Y pues este Se va a subir mañana Y el que grabe mañana Se va a subir pasado mañana Y así Para tener un plan Vale Lo que voy a hacer Va a ser Plantar todo esto aquí Para tener Este Trigo Y después voy a ir allá Donde están las vacasetas Para reproducirlas Y voy a hacer Bloquecito a las mate Porque Es que eso también le genera la experiencia Y Con la Y ganas esta experiencia O ganas este 20 Me moleste Pero ganas este 20 ¿Ves? Y con esa experiencia Va a poder subir de nivel ¿Sí, verdad? Sí, 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 sí Ay, se me acabo de correr Vale Hasta que dejaremos Vale No me di cuenta de algo Es que justo Presioné la tecla J Que es con la tecla que grabo Y Pues dejé de grabar Así que toda la despedida Que hice Pues igual no se grabó Así que Me voy a volver a despedir Justo Es que justo Me voy a poner a renderizar el video Que acabo de terminar De grabarlo hace 5 minutos Y me di cuenta Y dije Bueno, pues Igual todavía tengo tiempo Bien Dije que hasta aquí Vamos a dejar el episodio El episodio de hoy Oye Loquesito ¿Qué te pasa a ti? A ver, a ver, a ver A ver Vente 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 Quédate ahí Si Así que si están viendo esto Y no han visto el final De Paper Splits Les invito a que pasen por el canal Y lo vean Bien, hasta aquí sería Esto sería todo Mejor dicho Y nos vemos en el siguiente gameplay Loquesito Di algo Sabes palabras Loquesito Quedarán mortalizadas para siempre Bien Nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Que genial se ve eso Estoy super fuerte Vale Adiós